Hola, ¿cómo están mi gente? Te habla la gringa, la gorgeous. Hoy vamos a hablar sobre las venas varicosas. Son venas hinchadas, retorcidas, dilatadas, que se pueden ver bajo la piel, con frecuencia son de color rojo o azul. Generalmente aparecen en las piernas, pero pueden presentarse en otras partes del cuerpo. La causa que lo produce puede ser nacer con válvulas defectuosas, obesidad, embarazo, antecedentes de cuájulos sanguíneos en las piernas, estar de pie por largos periodos y antecedentes familiares. Yo pienso que lo mío es de familiares y que yo trabajé mucho de pie. Los tratamientos son varios. Puedes usar media de descanso, no sentarte o estar de pie por periodos prolongados. Levanta las piernas por encima del nivel del corazón 3 a 4 veces al día durante 15 minutos a la vez. Atienda las heridas si tiene úlceras abiertas o infecciones. Su proveedor puede mostrarle cómo. Baje de peso si tiene sobrepeso. Haga más ejercicio. Si tiene piel seca o agrietada en las piernas, el hecho de humedad puede ayudar. Sin embargo, algunos tratamientos para el cuidado de la piel pueden empezar, pueden empeorar el problema. También se puede hacer que lo que yo me hice se llama la escloroterapia. Se inyecta agua con sal, solución salina o una solución química en la vena. La vena se endurece y luego desaparece. Ese es el tratamiento que yo me hice. Por eso le hice este video para que vean cómo me lo hice. Y le dejo toda la información ahí de que me doy casi dos tratamientos al año. Pero cada tratamiento me tengo que hacer cinco. Bueno, espero que les sirve el video. Compártelo y gracias por siempre ver mis videos. Que Dios les bendiga. Bye. Bye.